Bueno, bueno, mi gente, vean ¿Qué están haciendo las niñas ahí? Yo sé qué iba a decir y le digo que sí Miren, es hora que los niños Vayan aprendiendo los colores No le dice la mamá, me vean Pon el verde Marrillo Naranja Y rojo Eso tiene que ser No le hiciste por algo que dice más caro, su chicle Es caro, su chicle Tiene que ser para un niño que está Vendió y Carlita allá donde Don Rodrigo me recordó de alguien Muero, amor Me da la cabeza Muchachos, tú estás acá Y yo, yo creo que viene aquí, voy a gritar Miren, mi brazo grito Me espantó ese caballo Bueno, miren, no recomiendo que hable de ti Ay, no, miren, qué susto Es que sabe que me recordó Usted iba hablando y iba moviendo las manos Y hay un TikTok que dice Me dijo mi mami Ajá Me dijo mi mami Ay, ya se me olvidó No Que no seas creída Porque cuando estabas chiquita Tenías piojos y liendres Y no te cuento Ay, ya se me olvidó Mira, como se le vienes y pulga No lo vienes No vi otro que decía también Que tenías pulga Miren Ay, no, si eso le queda No hago caso Ajá Al niño, al de cuatro meses Bien, no le queda Bien Estos, estos no Esa, esa no La camisita de la vaca, ¿no? Mira Vivo Y eso es de ¿De qué es? ¿De la bomba? ¿De la bomba? Pero yo Apurada ¿De qué es? Ay, miren Ay, miren Ay, miren Ay, miren Eso es No Ay, de la bomba Ay 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 Esa, mi Ay, luego se va a repitar el niño Les contamos, mi gente, que Bueno, yo sé que se Ya vieron Pero Por si no han ido a ver ese video Les comentamos que descubrimos un nuevo caso ¿Cómo ha tomado? ¿Por qué? Ahí colóquenle Ahí colóquenle a las niñas de una vez una muñeca Bueno, eso lo vamos a poner por acá Porque esto lo podemos llamar Miren, miren, te lo vamos a comentar Cuando estamos seleccionando En la semana de 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 Navidad Vamos a decir No nos quedó tiempo De repartir esta caja Que nos envió Y les dio algo de bendición O sea que En todas las cajas Que ellos nos mandaron Nos agregaron juguetes Entonces lo que nosotros hicimos Es juntarlos 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 Y aquí están todos Entonces Pero como estábamos saturados De cosas De compromisos Por ejemplo Lo de los juguetes Lo de las bolsas De allá De los juguetes O sea que tenemos mucho trabajo Durante esta semana Entonces en esta semana Que estamos del año nuevo Vamos a ir a repartir Todos estos juguetes A un sector que es Muy necesitado de acá de Hualán No puedo venir Vamos a ir a un sector Que también es muy vulnerable Muy necesitado de acá de Hualán Que es El barrio de la Pedrera Vamos a ir a bendecir A los niños de ese lugar Entonces Ahorita estamos organizando Seleccionando Queremos No vamos a seleccionar Sino que vamos a hacer El culteo De cubeta Para ver Cuántos juguetes tenemos De igual manera Este día También vamos a llevar Lo que Sobre ropa Nos sobraron Muchos De sudaderos ¿Súdaderos? ¿Súdaderos? Sí Que son de niño Vamos a regalarlos también Nos Tenemos de estos También de suéteres Nos sobraron ¿Qué mataron por acá? Micras Micras para ¿Sí crees? Entonces Todo eso Lo vamos a regalar Primeramente Nos este Tiene su hermana Creo que Vienen quedado Su tacito de niña No Solo Pans Asa Y así También tenemos Entonces Vamos a bendecir Ahí en esa área También hay muchos niños Entonces Eso es lo que Estamos haciendo No seleccionando Directamente O sea Así específicamente Para pularnos Sino que Todo esto Nos va a ser Para Ese setor Que les hemos enseñado Así que Ahí por ejemplo Sobraron Ese setor Uy miren Eso Ahí está Se puede quedar Nos mandaron A ¿Qué suena? Ay perdón ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ahí ¿Tiene que suena? No Bien Vamos a enseñar Las cosas que nos mandaron ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lo que nos mandaron Nosotros ¿Por ahí? Ahí Sí, sí, sí Por ahí Esto es Para Esto Ah, vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Esos son los mochilas Ajá Acá tenemos Ah, y tenemos todavía Mochilas Eso también Vamos a Vamos a regalárselo A niños A niñas Sobre todo Que es para niños Es para niños Pero las que van a Preprimaria Ajá Eso no le quedará A una de las niñas Que les explicamos después La que estaba enojadita Bien Bien, creo Agregándole ¿Qué es para la doctora? Oh, doctora Vean Pero ¿Dónde está la bolsa? ¿Qué te? Miren Vamos a ir Vamos a ir tomando Todos los buenos Para acá Miren acá Uno al lado Voy a vaciar esto acá Porque yo iba a tener Conjad Nos mandaron Muchas, muchas, muchas Muñecas Miren Esta es nuestra Ajá Sí, queremos mostrarlo Ya que la última caja Que lo maravilló Pues se abrió Y no No, grabamos O sea, vamos a A enseñar Para canche Nancy Conocida como la canche Bueno, es que enseñé Ya lo voy a enseñar A mí me mandaron Un cuadrón Un cuadrón Para ahí Para dar su Otro favorita Ajá Ya la tengo Me mandaron Este Uh Vamos a ver Vamos a ver Como doña Ana Mira, sabe que Andamos siempre en fiestas Nos mandó Para decorar Esto viene para hacer Los que ellos Quedan usar Los globos Son buenísimos Así que muchas gracias Gracias Ahí vamos a estar Gracias doña Ana Doña Ana Muchas gracias Mira, ahí vamos a estar Dándole gusto Ya que trabajamos Con niños también Y pues cualquier actividad Aquí nos mandó Globos Nos mandó Miren Cuadernos Nos mandó Marcador Y viene Lápiz Cuando tengamos Así Es tique Ajá Los tiques Están con los niños Cuando le contesten Bien una preguntita Se le pedían Así que Ya tenemos Muchas gracias Tenemos mucho material Para trabajar Con niños Necesito un lapicero Ahí está El lapicero ¿El lapiz O el lapicero? Bueno, no Creo que es Es lápiz Porque tiene un borrador Es que hay lapiceros Que borran Ahí está ¿Qué? ¿Lápiz o borrador? Ve, lápiz o borrador Lápiz o lapicero Mírame Ah, el lápiz Es portamina Portamina Eso es lo va ahí Ah, el borrador Yo quería que le metieras Esa puntita Bueno, ya le encontramos Es todo lo que le mandaron A Carlos Ay, miren Me mandaron Una tibia de historia Dijende Hijo de la promesa Ay, tienen muchas historias De repente Vamos a hacer una actividad Imagínense una tarde Y sí, como un sector Con niños Me gusta trabajar mucho con eso Historias clásicas De la Biblia Dice, miren Historia de la creación Jadán y Eva Ay, muchachos Muy bellos ¿Qué pasó? Miren Es para el frío Que van a ver las carnes ahí Pa' que tacón Con mi gota de tacón Ay, qué lindos Ay, qué lindos Ay, miren Te quedan perfectos Te quedan dos vueltas Ajá, esas dos vueltas Ajá, esas dos vueltas Ajá, miren Ella tan Qué frío Tan atenta Me queda Me queda Ya no me la suman No, hombre Yo no quiero mirar Miren Miren Sí, cabrón Mañana 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 Mira Me queda Caliente Como dijo la flor La suave Un puntulón Un puntulón Un puntulón Un puntulón Un pan No, pero que dijo pan Un bot Y yo no hay más botes de eso No Me mandaron uno a la Marina Ah, no No Ay, me mandaron tu cuadro también Ajá Ponerlo a tu foto Ponerlo a tu foto Ponerlo a tu foto Y un suéter Y un suéter Y un suéter Y un suéter Y pues también a la doctora Doña nos dijo que también Le ha ganado un suéter Y le ha ganado lo que le quede Que la podía ser ¿Está líquida alguien? ¿Está líquida? Para Mira que tengo Para la deceptos Pero No se quede ¿Cuáles son los ojos? Ahí están Te vamos a enseñar ¿No? En la otra está Aquí en la otra creo No sé Aquí tiene la parte del pie Ah Esta, mira Para que se vaya De baño Así que ya La va a ganar aquí Vamos Le voy a mostrar también Creo que es igual Que el de doña Vilma Se da Mira Vamos a ver Creo yo Ajá Ay Sí ¿Verdad? Ajá Mire Sáquelo No ¿Dónde se le pone esto? Aquí 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 Mira Aquí Aquí Hay algo Cuatro En la otra No, viceversa Así ¿Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! Estamos llevando un resumen Obvio ¡Ay, qué feliz! Entra ¿Está mejor atender a un niño o no? Así ¡No! ¡No, hombre! ¿Qué es eso? ¿Fue? ¡No ha ido ya! ¡El video que no te explique! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¿Aquí va así? ¿No será que va así debajo para que no se caiga? ¡Ajá! Algo así porque es muy sencillo Aquí esto, miren ¡Ah, sí va esto para acá! ¿Sí ve? Esto aquí, esto allá ¡No sé qué es! ¡Pero este! ¡No, este! ¡No! ¡Ay, yo pensé que así es! Digamos que así es ¿Sí? ¿No es así que quedó este? Sí, así quedó este, miren mi gente Ahí que doña Ana comente si no es así Nosotros no sabemos nada Según nosotros, así es Ahora la canchita está Haciéndolo No, no me voy a poner, ven Si es que entra por favor ¿Bien? ¿Se quedó bien? Sí, sí Ahí está Ahí está ¡Ay! ¿Puedes tener una canita de así? Mira no llega aquí el que está atrás no lo tiene que jalar ese muchísimas gracias música cuánto tiempo para que se duerma así que muchísimas gracias de verdad que Dios la bendiga gracias también por las cosas que me mandó me mandó una biblia de historia y nos mandó mucho material por ejemplo cuando hacíamos alguna actividad con globos y todo eso de verdad que es muy agradecida como usted sí, muchísimas gracias por que me mandaron también, que yo niña Ana estamos muy felices porque se recuerdan así es y pues ahora vamos a accionar le estamos explicando acá al público que vamos a hacer el conteo de a ver cuántos juguetes tenemos acá en esta caja esta además es una caja magia hay pastón mira los niños no, es uno que tiene a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver ¿me necesitas de ponerlo? no 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 a ver que lo pone en el centro esto es plástico, no es peligroso dele dele a ver y aquí lo abre ah jaja 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 me gané tabaco jaja 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 Ese creo que es para jugar por los dos lados, para el otro lado. Tiene que tirarlo ahí. Bueno, muchas. Venimos. Bueno, muchas. Qué bonito. Que haga un niño grande ya. Ese me lo puedo quedar yo, dijo Carlita. Doña Ana, ¿verdad? No, 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 no. Para el team, para hacer cosas en el team. Quiero hacer retos de... Si quieres, voy contando ya. Ay, miren. Esto es para que las niñas aprendan a... Ay, uñas. Uy, qué bonito. Uñas. Vaya yo. ¿Qué es eso? Esas son unas paritas. Ajá, tiene... Ay, miren. Esto dijo Doña Ana que se lo lleváramos a Zulnita. Ajá. ¿Cuál? Esto ahí, miren la muñeca. El carro, y las pachas. Ay, ustedes hasta el líquido. Se mira que trae ahí adentro, miren. ¿Pueden tirar el pásame aquí? Sí. Bueno, esto, Doña Ana dijo que se lo lleváramos a Zulnita. Y lo que vamos a dejar aquí. ¿Tengo? Sí, perdón. Hay bastantes juguetes que se están seleccionando. ¿Qué fue lo que salió allá? Allá se fue una cosita atrás de aquello rosadito. Este es un moqueco. ¿Una taza? No, es como para medir. Ah, es una regla. Ah, pero es una regla. No, 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 no es de juego y no sabe para qué. ¿Encontraron otro? Ah, de fútbol. Pero aquel está bien bonito. Ay, qué bonito. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? Miren, esta muñeca trae luxo. ¿Qué será esto? Mini plastic, una colección. ¿De verdad? ¿De verdad? Bueno, y así, organizaron las chiquillas los huecos. Organizamos, organizamos. Y este pavo está ahí también. Mira cómo vemos las chiquillas. Qué bonito. Imagínense qué bonito se va a ver aquí ya sin nada. A ver, cuando ya terminemos de repartir. Dice que ya vamos saliendo. Yo creo que los que han seguido la oportunidad de nuestros videos y han visto los videos que hemos estado grabando acá, que teníamos topado, obviamente cuando tuvimos todos los juguetes allá. Ahora ya es poco. Allá nos faltan las cosas que entregar, que están pendientes porque lo dejaron a disposición, entonces hay que organizar. Pero ya acá ahorita nos estamos pasando los juguetes que tenemos, que como les explicamos vamos a entregar. Hay una área de ropa acá también, que se la vamos a engargar al vaso. Y estas bolsas que andan a estar ahí también se van este fin de semana para poder entregar a los niños. Yo creo que son ropa de niños también. Y así que ya está. La verdad que estamos muy felices, agradecidos con Dios. Este mes ha sido de mucha bendición para muchas familias, para muchos niños. Y créanme que esto no es posible, no se pudiera llevar a cabo sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de ustedes que forman parte fundamental. Si Dios no hubiese plasmado este sueño, este proyecto del corazón del niño, pues nada de eso estaría sucediendo, ¿verdad? La verdad que todo, tenemos un lema que Dios no existe en casualidad, sino que todo es parte del propósito de Dios. Y tenemos muchas metas, muchos sueños como equipo de trabajo. Y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, que nos guíe y sobre todo nos dé sabiduría para hacer las cosas de la mejor manera y sobre todo ir mejor a las mamás. Así es, mi gente. Así que usted ha sido parte de cada uno de nuestros videos. Nosotros no los hemos dejado. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? No. Usted ha sido la continuidad de nuestros videos. Ha visto que tenemos conmigo, Carlita, la barbaridad de juguetes. Y ya vamos, cuando ya está para fin de año, nos dé todo esto. Y ustedes van a ver las sonrisas de los niños al entregarles. Ustedes van a decir, ay, pero hay juguetes tan pequeños, pero los niños son tan, tan felices con un juguete, por mínimo que sea, pero la felicidad que ella refleja. Y todos estos juguetes, pues lo envió el Ministerio Oasis de Bendiciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es. La ropita también. También la ropa que vamos a entregar. Vamos a entregar ropa, porque a veces ustedes han visto que eran niñas de 11, 12 años. No se les puede dar una muñeca, entonces le vamos a dar un supanz, un sudadero. Algo así, para que no se vayan sin sudadero. Y las mochilitas que ustedes ven ahí, pues son para niños de preprimaria y llevan juguetes. Como no tienen útiles, pues eso le todo. Cada uno lleva su respectivo. Ahí les echamos lápiz. Les echamos lápiz y cada uno lleva juguetes para que las niñas... O sea, no les podemos dar solo un bolsón, ¿verdad? Se les puede dar a las niñas de 5 o 6 años, porque son las que... Así es, así que les agradecemos y también les motivamos para que compartan, para que siempre dices un like y sobre todo le compartan a otras personas la bonita labor que nosotros hacemos. Así es. Nosotros analizamos y decimos una mala noticia, un chisme, ¿cómo se hace viral, verdad? O sea, rápido se comparten, rápido se cuenta. Pero acá también hagamos la diferencia, mi gente. Comentemos de también lo bueno, de las bonitas acciones que hacemos. Y aquí somos un equipo, ¿verdad? La unidad hacia la fuerza y es una parte muy importante que usted comparta, porque a la hora de usted compartir un video, pues hay posibilidad de que llegue a personas que no saben, que no saben ni siquiera que existimos, ¿verdad? Así es. Yo ayer estaba editando un video del abuelo Arturito y me puse a pensar que dijo, en lo que estábamos hablando, ¿verdad? El tema que teníamos ahí en ese momento, que es, que qué sería de nosotros al llegar a la situación del abuelo Arturito, que gracias a doña Leti, que es una persona que lo cuida, que lo ama y lo atiende muy bien, pues él tiene una vida diferente. Y yo me puse a pensar, digo yo, si todos nos unimos y ayudamos a las personas, pues que así como el abuelo Arturito necesita de alimentación porque no puede trabajar, hay muchos como él. Y yo digo, unidos, pues podemos hacer grandes, grandes cosas. y como dijo Carlita, pues somos un equipo y al usted ver los videos, al compartirlos, al dejar su like, pues usted nos está apoyando demasiado y usted pues es parte, somos una familia, los que ven los videos, los que envían las donaciones y nosotros pues que vamos a dejarlo. Equipo. Ajá. Con mucho amor. Nos organizamos a los niños, les traemos sus juguetes, les damos un abrazo, o sea, todos somos un equipo. Y miren que gracias a Dios estamos finalizando ya un año, me imagino que se nos va el año 2020. 365 días. Casi 365 días de ver el respaldo de Dios, de ver como Dios sobra. Claro. Y si este año, 2023, por una u otra razón, quizás usted pasó pensando, ¿será que mío? Sí. O quizás, así que en algún momento Dios plasma cierto sentir en nuestro corazón y uno tiende a como ignorar cierto llamado. Si este año no tuvo la oportunidad, de poder unirse a esta misión, que sea una meta, miente, que este año 2024 se diga, yo también quiero ser parte de esta misión con enviar. Nosotros aquí estamos con toda la disposición de llevar esa condición de todos ustedes. O dejar un comentario, un comentario que tal vez cuando uno está pasando un momento muy difícil, pues llega a ver los comentarios y ve esa motivación que ustedes nos dan, pues eso nos ayuda a nosotros para poder seguir, ¿verdad? Gracias. Como decimos en Crédito Chapina, nosotros somos más puestos que un calzatín para que nos dejara la vida. Exactamente. Así que gracias, les damos un abrazo y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Hasta la próxima.